Música Hey que pasa hermano, estas aburrido, estas cagando sin un buen video para distraerte No te preocupes quédate ahí en el baño que ya empezó el nuevo video de Pato, del gorila soviético Ese verga es mi ídolo No podemos comenzar un video sin antes agradecer a la gente que usa el código más mamado del internet David Hernández, Leonardo, Elfay, Grisha, Fernando y Arturo Oji Si tú quieres apoyar a este gran canal y a este gran comentarista puedes usar el código gorila soviético en la tienda de Fortnite O el código Pato en Scof Gaming para un control mamadísimo con un diseño increíble que te va a dar 500 FPS más Joder, claro que sí Recuerden suscribirse, la estadística de YouTube dice que todos los que ven estos videos no están suscritos Nadie está suscrito a este canal, así que si quieren una vieja bien buenota que se parezca a Lana Rhodes como novia este año Solo se tienen que suscribir y ya estarán participando Vamos a comenzar Como pueden ver en el título, hermanos un clásico que siempre sale a principio de temporada Vamos a criticar todas las skins, vamos a decir cuál es una mierda, cuál es no No sin antes, comenten cuál es su skin favorita de este pase para recibir un corazón en comentarios En vez de poner primero como estúpidos Vamos a comenzar La skin más culera de este pase de batalla Ya saben que aquí vamos de lo más horrible a lo más épico Para mí lo más ZZZ de esta temporada fue la skin de El Robotín La verdad está horrible hermano, acéptalo, es culera Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad No tiene mucho que personalizar, solo le cambian los colores Yo creo que lo único es el panita y el aliencillo que trae Está cagado Pero fuera de eso, la verdad se me hace una total porquería Está muy mamado, está horrendo, la verdad no lo voy a usar Yo sé que va a haber alguno de ustedes que va a poner Hermano, no te engañes a ti mismo, está culera Acepta que está culera, es de hombres aceptar que algo está culero Y esta skin del robotsito, la verdad sí está horrible Entonces por eso se lleva el último puesto, la skin más horrible de esta temporada A continuación, una skin que está culera pero se salva Porque tiene una personalización bastante amplia Pero que a la vez, eso no lo salva de estar culera Es la skin de el alien, la skin de Quimera No mames, tiene cabeza de cebolla Y yo sé que tú, hermano, que si te gustó vas a decir Ah, Pato, tú que sabes de skins Tiene un nivel de personalización increíble Con un matiz de colores hermoso Hermano, métete tu matiz de colores por el culo Es una skin horrible A pesar de que tiene una personalización increíble Y que tiene mil caras y que le puedes cambiar el color hasta del pito No se me hace una skin bonita No se me hace una skin que voy a estar rockeando en esta temporada Así que no es una skin mala Pero tampoco es la mejor Continuando en el top Una de las skins que me sigue pareciendo fea Pero ya se empieza a salvar Es la skin de Joy Como le quieran decir Antes de que me vayan a funar en comentarios por como lo dije Es una skin que es trapito Porque trae pito, ¿entienden? Porque eso es vato y luego se hace mujer, ¿no? ¿Entienden? Viejo chistoso Es una skin que en el estilo de morra No está tan mal El estilo del vato, pues sí, sí está como La verdad no se me hace algo impresionante La personalización Muy decente, la verdad Pero, pues sí, tenemos al trapito No tengo mucho que decir Porque no le encuentro muchos detalles La verdad no veo que sea una skin muy impresionante Pero no se me hace tan mala Porque es una doble skin Si lo piensan, pues se salva un poco Porque podemos tener dos skins a la vez Se hace vato, trae pito en una Y en el otro, pues se lo corta Entonces tiene bastantes posibilidades Y le suma bastantes puntos Que son dos skins en una, ¿no? Entonces, que se joda En mi parecer Así que por eso se lleva Este puesto en el top Vamos a continuar con un clásico De los pases de batallas Fortnite ya sabe lo que nos gusta Fortnite ya sabe Que es lo que la banda pide Así es Una vez más En esta entrega de pases de batalla Tenemos una gótica No tan culona Pero es una gótica Una vez más Fortnite Complaciendo a la banda Claro que sí Un abrazo Nada de esto hubiera sido posible Si todos ustedes Así soy yo Y la verdad Esta gótica No me parece La mejor Pero vaya Que no está culera Por la personalización Los estilos Se me hacen Bastante cool El estilo base Parece la morra De la UNAM Que hace teorías De la UNAM Que antes era un cementerio Hace teorías De aliens Dice que AMLO Es reptiliano Y vaya Y vaya Que es una skin Bastante cool A mi me gusta mucho Creo que es algo Que voy a estar rockeando Alrededor de la temporada Y los estilos Son una chulada Yo sé que van a decir Ah plato Nada más cambia de color Tienen educación A la verga Pero tiene detalles Bastante cool Entonces No se me hace Una skin Tan culera Si es cierto Que es sencilla Pero es de esas skins Que son tan simples Que están Bastante prácticas Y te gusta mucho Porque puede combinar Con cualquier mochila La combinación de colores Es algo sencillo Con este skin Puede ir con un millón De mochilas Ya me imaginé Mil combos Así que se lleva Un buen puesto En el top Vamos a continuar Con una skin God Pero de las God La verdad No soy muy fan Es algo que no voy A usar En toda la temporada Jamás me la voy a poner Sala verga Pero hay que aceptar Que está chingona Así es chat Yo no me voy Con gustos Tryhard pendejos Yo acepto Cuando una skin Está cool Aunque no Me la vaya a poner Y es por eso Que Superman Se lleva Un puesto Alto En el top La skin Así base Con el traje Normal No me gusta Pero con el traje De cortecito Empresarial Está bastante chingona Y también La edición De Dark Superman El Superman Oscuro Está muy chingona También Y ojito Que me voy a aventar Predicción Como en todos los pases Que por lo menos Alguna skin De toda la temporada He anotado He dicho Que va a salir Tal skin Y pum De la nada sale Él sabe cosas Pues ahora Me voy a agarrar Los huevos A decir Que esto Abre la posibilidad De que tengamos Una skin De Supergirl Pero bueno Me estoy desviando Del tema La skin De Superman Tiene estilos Bastante cabrones Está bastante bien La combinación De colores Yo creo que nadie Se la va a poner Con mochila No creo Pero Superman Pero Superman Trae el cortecito Empresarial La skin Está bien hecha No me decepcionó Como la skin De Thor Que en lo personal No me gustó Y ahorita va a salir El mamador Ay es que tú No sabes de cómics Chinga tu madre Estuvo fea Y lo sabes Pero bueno Aún así Superman se lleva Un buen puesto Porque los estilos Están buenos El diseño de la skin Está muy cabrón El hecho de cómo Se transforma Cómo abre su pechito Como en todas las series Y en todo lo que hace Superman en su vida La verdad Está bastante increíble Me gustó mucho Y es por eso Que se lleva Un puesto alto En el top Vamos a continuar Con la skin Del conejo Fuckboy Así es Esta entra En el top 3 De las skins Más mamadas De este pase Así es Tenemos al cabrón Que se muerde el labio Tenemos al güey Que se quiere vestir A Static Que se encabrona Con su mamá Porque no le compró La playera En el H&M Así es Tenemos a tu compita Que es fan de XXX Tentación Que no es una etapa Que tiene depresión De mentiritas Y es el Mamagüevo Tú lo viste Dijiste Se viste bien chido Se viste bien independiente Así es El conejito Fuckboy Porque el estilo Adicional Está bastante cool Creo que no tiene mucho Que explorar este skin Porque en personalización Se queda un poco corta Pero el estilo La skin La facha Que tiene este cabrón Es tan épica Que no se merece Tener mucho De personalización Por el simple hecho De tener el diseño Que tiene Ya entra En las mejores skins Me atrevería a decir Que se inspiraron En Orslok Así es Se inspiraron en Orslok Para hacer a este cabrón Este es el conejo Orslok La verdad Está bastante cagado Me gusta muchísimo Y en definitiva Es algo que voy a rockear Durante la temporada Pero por lo menos Ahorita Se lleva un puesto Bastante alto Porque desborda Facha este cabrón Es el wey De tu escuela Que se vestía chingón Y todas las morras Querían andar con él O tal vez no Lo tiraban de pendejo Pero se lleva Un buen puesto En el top Vamos a continuar El segundo puesto Y yo sé que muchos Me van a odiar Yo sé que casi nadie Va a estar de acuerdo Yo sé que todos van a decir Ah, pato Esta es la mejor skin Del pase Yo le quité puntos Por el simple hecho De ser Rick Sánchez Eh hermano Yo lo sé, yo sé Se lleva el segundo puesto Porque sí La skin está bastante épica Incluso la gente Que usa la risa de burro Va a amar este skin Porque se va a poner El estilo tóxico Y van a decir Ah, uso la risa de burro Y soy tóxico ¿Entiendes? Porque soy Rick tóxico Se me hace que me la pelas Arruinas la comunidad No, la verdad No, hagan lo que quieran Pero bueno No se me hace Como que A tan épica A tan épica A comparación de la del nivel 1 Porque, a ver Es Rick Es una colaboración Le resta puntos Porque Si a esas nos vamos Todas las colaboraciones Estarían en top 1 Así que le quitamos Tantitos puntos Aún así La skin me parece Increíble Y todo lo que viene Con la skin Es una verdadera genialidad Por su pollo Yo sé que si estás Encabronado hermano Porque no fue la top 1 Tú eres fan de los piratas Del páncreas Tú eres el cabrón Que aprendió ciencia Viendo esta serie Tú eres el cabrón Que se hace la interesante Porque sabes explicar Los agujeros de gusano Pero hermano Perdóname Es una skin épica Yo acepto que es De las mejores del pase Pero para mí No es la mejor Pero sin duda alguna Una verdadera chulada El baile de Rick Está increíble Está cagadísimo Y sin duda alguna Entra en el podium Pero no como la mejor Para terminar Este video El puesto final La mejor skin Que para mí Debió de haber sido La skin De nivel 100 Les estoy hablando De la doctora Sloan Los estilos Están poca madre La skin En general Me encanta Ahí están los pendejos Que quedaron como payasos Diciendo Ay Era la de WandaVision Tú verdad Vete maquillando de payasito Te falta la nariz hermano Para que dejes de llorar A weo no Porque tú sabías Que no era la de WandaVision Pero tuviste fe Aún así Se me hace de verdad Una chulada Los estilos De verdad Tiene un nivel de personalización Que no está tan avanzado Pero aún así Es tan sencillo Que está increíble Y sin duda alguna Yo creo que se va a hacer Tryhard tristemente Ay sí Como si estas cosas pasaran Pero la skin en sí Me gusta muchísimo Estoy encantado con ella Les digo Hubiera sido de nivel 100 Y estoy bastante emocionado Por ver Cuál va a ser El estilo adicional Que les van a dar Por subir de nivel Sin duda alguna Si está chingón La doctora Sloan Va a ser la que más me emocione Por desbloquear Voy a venderle mi alma Al diablo Voy a dejar Mi ano pegado a la silla Con tal de desbloquear rápido Los estilos adicionales Y sin duda alguna El de la doctora Sloan Va a ser una verdadera mamada Me encantó muchísimo Y sin duda alguna Creo que fue La mejor skin del pase He visto muchas opiniones cruzadas De que este pase está culero A mí en lo personal Me gustó bastante Siento que las colaboraciones Lo salvan un poco Si algunas skins Estuvieron bastante flojas Y bastante malas Pero bueno hermanos Vamos a disfrutar De la temporada Porque promete muchísimo Recuerden apoyar A la gente Que está detrás De cámaras del gorila soviético Drip en video Ether en imagen Y fue un placer Haber comentado para ustedes Y recuerden suscribirse A el gorila soviético Adiós Y es